La emoción continúa a toda velocidad en la serie Legacy. Mientras los esfuerzos de Seher por conocer a Yaman continúan a toda velocidad, Yaman está persiguiendo lo que Kanan está haciendo. ¿Cuál es el plan de Kanan? Cuando Yaman escuchó las grabaciones, Kanan se derrumbó y fue atrapada por su colaborador Yaman. Pero no importa cuán inteligente sea Yaman, su madre Kanan no tiene intención de tropezar. Kanan, que volcará toda esta situación a su favor, pone en marcha un plan muy eficaz. Con este plan de Kanan, planea lastimar a Yaman y a toda la familia. Mientras Yaman toma medidas para culpar a su madre, Kanan hará que Yaman se sienta culpable con este juego que juega. Por lo tanto, fortalecerá aún más su posición en la mansión. Mientras el demonio de Kanan corretea por la mansión, Seher sigue persiguiendo a Yaman con los ojos cerrados. El plan de Seher es encontrar una pista que afecte a su único marido. Por supuesto, Yaman es consciente de esta situación. Yaman, que no le da ninguna pista a Seher, intenta exprimir a Seher con palabras que lo acorralarán. Es muy, muy agradable ver estos divertidos momentos entre los dos. Se acerca el amor. Por otro lado, Ali quemó oficialmente los barcos. Mientras Duygu intenta reducir la velocidad y escapar de la propuesta de matrimonio, Ali continúa amando la declaración con palabras retumbantes. Estos estados valientes de Ali, la timidez de Duygu, darán momentos bastante románticos. Sería bueno decir que nuestro comisionado Ali convirtió a Duygu, quien ingresó a la serie con bastante asertividad, en una vela. La emoción continúa desde donde se quedó en la serie Legacy. Mientras los juegos sucios de Kanan nunca terminaban, el pequeño Yusuf logró revelar algunos secretos. La sorprendente oferta de Ali confundió la mente de Duygu, pequeño Yusuf en el trabajo. El entretenido rodaje de Yusuf nos regaló momentos muy vistosos en la mansión. Seher se esforzó por convertir esta situación en una oportunidad. Tratando de averiguar qué le gusta a Yaman, Seher tiene un plan sorpresa romántico para él. Aunque el amor entre los dos avanza bastante bien, el peligro y los líos no acaban. A medida que continúan los esfuerzos de Kanan por asegurar su posición en casa, la primera persona a la que llamará la atención es, por supuesto, Seher. Los planes de Kanan, que intenta llevarse a su hijo en la palma de su mano, no acabarán. Aunque el video que tomó Yusuf llega a manos de Yaman, Kanan, el detector de mentiras, podrá salirse con la suya. No debería sorprender si Kanan, quien también es un maestro en la autocompasión, incluso extorsiona a Yaman gracias a esta situación. Propuesta de matrimonio. Por otro lado, la repentina propuesta de matrimonio de Ali nos sorprendió a todos, al igual que a Duygu. Los ojos de Duygu estaban muy abiertos y no sabía qué decir. Aunque Duygu no quería acercarse a este matrimonio al principio, ahora es un hecho indiscutible cuánto están conectados los dos entre sí. Después del magnífico matrimonio de Yaman y Seher, estamos ansiosos por ver otra boda. Por supuesto, este matrimonio no será un cuento de hadas como el de Yaman y Seher. Sin embargo, el amor de pareja nunca nos hará sentir esta situación. El secreto que cambiará radicalmente todo este rumbo es deambular tranquilamente. Este secreto es el surgimiento de la hermandad de Ali y Yaman. ¿Qué crees que nos esperará en la serie cuando se revele esta verdad? Estamos a la espera de sus comentarios. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de Legacy? En la serie Emanet, Seher da el primer paso hacia Yaman. Seher intenta decirle a Yaman que está lista para llevar su relación a un punto importante. Yaman disfrutará de estos momentos mientras Seher deambula. Seher está planeando esta noche paso a paso. Hace retroceder cada obstáculo que se le presenta. Uno de estos obstáculos es Yusuf. Yusuf dice que quiere acostarse con su tía y su tío. La oposición de Seher realmente nos hace reír mucho. Yaman, por su parte, mira sorprendido la actitud de Seher. Seher decora sus habitaciones con velas y flores para esta noche romántica. Todo el ambiente de la habitación está listo para esta noche romántica que planea pasar. ¿Pasará esta noche como Seher planeó? ¿Yaman tendrá éxito esta vez al intentar besar a Seher? ¿Podrá Canán, por otro lado, lograr una victoria contra sus hijos, a quienes intenta engañar con todo tipo de trucos? La respuesta a esta pregunta es cuestión de curiosidad y la esperamos con ansias. Se acercan los días en que lo que sucedió en la mansión Kirikli cortará a los miembros de la familia como un cuchillo. Decidido a revelar el verdadero rostro de Canan, Yaman continúa su investigación en silencio. Yaman llevó a su madre al pasado y le recordó lo que les había hecho a sus tres hermanos donde los dejó. Con este movimiento que hizo para estar seguro de lo que su madre le había dicho a Silla, Yaman se enfrentó a Canan. Aunque Canan miente para volver a salir de la casa, Yaman piensa en mantenerla cerca. ¿Canan realmente estará enfermo? Canan toma tantos medicamentos al azar que parece que al final se enfermará mucho. Si bien Yaman decide traer un médico del extranjero para su madre, le advierte a Seher que tenga cuidado al respecto. Sual se está despertando por lo de Canan e intentará comunicarse con su teléfono. Canan, por otro lado, continúa viéndose a sí misma como la reina de la mansión Kirikli. Menciona el nombre de Fikret mientras dice que destruirá a Yaman y su familia. Canan también comparte las buenas noticias con alguien llamado Kerem. Seher cree que está lista para pasar una buena noche con Yaman. Entonces, ¿cómo le dirá esto a Yaman ahora? ¿Esta noche terminará bien o comenzarán nuevos eventos nuevamente? En la serie Legacy, Yaman busca respuestas a las preguntas que cruzan por su mente. Seher, por otro lado, dice que debería enfrentar esas preguntas en lugar de lidiar con ellas. Canan está muy feliz. Porque, dejando un signo de interrogación en mente, ha calmado la situación y está esperando para declarar su victoria. Seher no quiere que Yaman se entierre en la oscuridad. Quiere ser socio en sus problemas. Insiste en que Yaman comparta sus problemas con él. Yaman comparte estos problemas con Seher. En la serie Emanet, Seher y Yaman en realidad no tienen problemas. El dúo no puede perder tiempo para lidiar con otros problemas. Esperamos deshacernos de estos eventos lo antes posible y que los temas de amor y felicidad dominen la serie. Estamos llegando al final de la semana en la serie Legacy. ¿Irá Yaman a enfrentarse a su madre? ¿Caerá Yaman en la trampa de Canan? La información sobre el pasado está bajo tierra.